Transmite la estación radial Cadena CERN. Radio entretenimiento, información y compañía. En tu estación radial favorita, la Cadena CERN. Sigue en sintonía, la sintonía amiga de tu radio. Radio, radio, radio. En la Cadena CERN. Radio, las noches. Radio, con Ramiro Lozano. Radio. Buenas noches amigos oyentes. ¿Quién puedo confiar para decir, ¿puedo darme la vida ahora? Qué gusto volver a estar aquí. ¿Puedo darme la vida ahora? Nos espera una noche mágica llena de emociones, de pasiones. En definitiva una noche llena de compañía. Les habla con mucho gusto Ramiro Lozano. Empezamos. Tenemos la inmensa suerte esta noche de contar con nosotros con la presencia en nuestra cadena radial de una mujer que es capaz de ver el futuro. Y somos muchos los que estamos ansiosos por conocerlo, sobre todo en estos días de incertidumbre. Nos va a resultar de ayuda conocer lo que nos depara el porvenir. Daniela Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo estás? Ansiosa. Claro. Ansiosa, imagino que como todos, en esta situación de incertidumbre. Pero con el deseo potenciado de ayudar a todas las personas que lo necesiten. Yo creo que en momentos como este es donde una ha de demostrar que los poderes que una tiene son útiles. Y tus poderes son muy útiles, Daniela. Bueno, eso es al menos lo que intento. Porque de qué sirven las capacidades si no es para ayudar al otro, al que tienes enfrente, al que sufre, al que está inseguro, al que le faltan asideros. ¿Cuándo descubriste que tenías poderes para visualizar el futuro? Siendo yo muy niña, percibí en mi interior una fuerza que yo no sabía que era mía, que me venía de fuera, no sabía de dónde, y que me impelía ayudar a los demás, aconsejándoles sobre acontecimientos futuros que yo veía claramente y que ellos ignoraban. Claro. Con seis años yo era una niña rara, que con solo mirar a los ojos de la gente o escuchar sus voces, podía prever lo que les iba a suceder. Eso debió ser muy duro para una niña. Muy duro, muy duro. Claro, porque mientras las otras niñas jugaban yo me sentía desplazada. Claro. Pero con el paso del tiempo aprendí a utilizar ese don de Dios para beneficio de los demás, y eso me ha hecho feliz, inmensamente feliz. ¿Te gustaría, Daniela, hablar con amigos radioescuchas que quisieran preguntarte sobre su futuro? Claro que sí, para eso estoy aquí, un gusto y un placer, por supuesto. Pues ya lo saben nuestros amigos de radioescuchas, si alguien tiene alguna duda acerca de su futuro relativo al amor, a la salud, al trabajo. Exacto. Puede marcar los teléfonos de esta estación radial. Claro. Y nuestra querida amiga Daniela les aconsejará. Por supuesto. Acerca de qué es lo que pueden hacer para evitar lo malo que les va a llegar. O acudir a lo bueno. Claro. Que probablemente también esté a punto de sorprenderles. Exactamente. Iniciamos esta noche mágica de ayuda para todos nuestros amigos radio oyentes. Y lo hacemos con el llamado de Martín. Martín, buenas noches. Buenas noches. Tiene alguna pregunta que formularle a Daniela. A ver. Sí, Daniela, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntar sobre el futuro del amor, cómo me va a ir en el amor, en el terreno amoroso, en el futuro. Adelante. En la incertidumbre y me gustaría que usted me ayudara, Daniela. Muy bien. Cierre usted los ojos. Vale. Póngase la mano derecha en la frente. Vale. Muy fuerte. Apriete. Apriete. Apriete fuerte. Apriete fuerte. Con la mano izquierda. Sí. Póngasela en la nuca. En la nuca, muy bien. En la nuca. Intente enviar fuertes energías. Energías, muy bien. Sí. Ahora intente transmitirme a mí esas energías. Vale. Esas energías que nota usted en la mano. Sí. Una mano en frente y otra mano en la nuca. Intente transmitírmelas a mí. Sí. Muy bien. Mientras usted se describe. Me describo. Mientras se describe. Sí. Usted describase cómo es en lo moral, cómo es en lo físico. Haga una descripción de usted. Descríbase usted, querido radio oyente. En lo moral y en lo físico. Exactamente. En lo moral y en lo físico. Buf. 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 A ver. A ver. Yo en lo moral soy una persona que tira un poco a la vertiente egoísta. Sí. En el siglo siempre bastante egoísta en mis relaciones personales, en mis relaciones sociales. Ajá. Soy, por decirlo de alguna manera, soy una persona que solamente mira en mi propio beneficio. Ajá. Soy ansioso, muy ansioso. Sí. Ansioso. Veo problemas en todas partes. Ya. Tengo ruindad. Soy bastante ruina en el terreno económico y sobre todo soy poco dadivoso en el terreno amoroso. Ya. Me cuesta mucho dar, dar amor y dar bienes materiales. Todo me lo quiero quedar para mí. Ajá. Poco dadivoso. Muy bien. Soy antipático también. Antipático. No soy precisamente una persona que sobresalga por su simpatía. Ajá. Soy dogmático, soy muy dogmático. Sí. Aquello en lo que yo creo, considero que es la verdad absoluta y cuando alguien intenta expresar una opinión distinta a la que yo tengo, pues, monto en cólera. Ajá. Me enfado. Ajá. Soy violento. En cuanto a mis aficiones personales, pues, me gusta pasar el tiempo acudiendo a peleas de perros. Me gustan mucho las peleas de perros. Ajá. Peleas de perros. Por estar ahí, pues, ocho, no veo las diarias. Me gusta. Ajá. Soy sucio. Bastante sucio. Tengo la casa muy sucia. ¿Sucio? No me gusta limpiarla. Tampoco me gusta limpiarme a mí mismo. Es una cosa que intento dejar siempre para otro día, ¿no? Claro. El tema de la ducha, el tema de la higiene, ¿no? No es precisamente lo mío, ¿no? Ajá. Y en el aspecto físico, que también usted me pedía que me describiese, soy una persona repugnante. Repugnante. Usted me ve y lo que usted me definiría sin duda como una persona repugnante, soy feo, grasoso, muy grasoso. Ya. Se me ve en el rostro que tengo como grasa y eso unido a que huelo muy mal, pues, no doy precisamente una imagen atractiva a mi entorno, ¿no? Muy bien, Martín, pues, deja que me concentre. Vale. A ver qué respuesta te doy. A ver. Deja que me concentre. Vale. Daniela se está concentrando, tiene los ojos cerrados. A ver. A ver. Imagino que está recibiendo la energía de nuestro amigo Martín. A ver. Para responder a la pregunta de cómo le va a ir en el amor en el futuro. Vamos a ver. A ver. Recibe la energía de Martín. Estoy recibiendo energía, Martín. Sí. Emíteme un poquito más de energía. Envíame más energía, Martín. Estoy haciendo lo que puedo. Intenta que toda tu alma me llegue a mí. Que toda tu alma me llegue con pureza, Martín. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Muy bien, muy bien. Deja que me concentre. Deja que me concentre. Se está concentrando. Vale. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. ¿Cómo le va a ir a nuestro amigo Martín en el terreno del amor? Muy mal. Vaya. Muy mal. Muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no hay por qué. Claro. El futuro está escrito en un lienzo. Claro. Y intentar encontrar una explicación, intentar buscar un por qué, no hará más que amargarnos y llenarnos de la ansiedad. Hay que aceptarlo como viene. Oh, güey. Vaya disgusto. Martín, gracias por tu llamado y ánimo, mucho ánimo. Gracias. Y sobre todo, no intentes buscar explicaciones porque el futuro está escrito, como nos dice nuestra amiga Daniela, en un lienzo. Claro. Y no hay explicaciones. Claro. Es así. Claro. Son designios de Dios. Claro. Gracias, amigo Daniela, por tu llamado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué siente Daniela para ayudar a los demás? Yo imagino que difícilmente puede encontrarse emoción y satisfacción más grande en el mundo, ¿verdad? Sí, es imposible imaginar nada mejor. Ciertamente saber que con tus poderes puedes ayudar a que la vida de los demás sea más dichosa. Es algo por lo que siempre tendré que estar agradecida a Dios. ¿Cree que ha sido Dios quien le ha dado los poderes? ¿Quién si no? Claro. ¿Quién si no? ¿Quién ha podido darme el poder de ver el futuro si no es el gran hacedor, el gran creador, el primer motor inmóvil? Yo tengo mucha fe en el creador y sé que él tiene también fe en mí, una fe que no merezco, pero por la que estoy y estaré profundamente agradecida. Nos llama ahora mismo nuestra amiga radio escucha, que se llama Virginia. Muy bien. Virginia, buenas noches. Buenas noches. Hola. Bienvenida a esta cueva de música y de palabras y de emociones que es la radio nocturna. Gracias. Gracias por su llamado. De nada. Adelante, ¿qué pregunta quería formularle a nuestra vidente Daniela? Dígame. Por salud, por dinero, por amor. Cuéntenos. Dígame, señora. No, ninguna de esas cosas. Yo llamo por si sería posible que me dieran el teléfono del señor que ha llamado hace un momento. De nuestro anterior comunicante. Sí, el comunicante anterior que si no falla la memoria se llamaba Martín. Martín, ¿quiere el teléfono de Martín? Sí, no sé si fuera posible el teléfono de este señor. El motivo, si le puedo preguntar, si quieres decírmelo. A ver. Bueno, el motivo... ¿Cuál es? Creo que no hace falta ser un lince para llamarlo, ¿no? O sea, creo que no hace falta ser muy espabilado, no hace falta ser un lince para atar cabos e interpretar por qué a una mujer, como yo, le puede interesar un hombre como Martín. Por cómo se ha definido, por cómo, en fin, entonces, es una serie de características que a mí, pues, me interesan. Como hombre, tampoco entiendo cómo la vidente le ha dicho que no, que va a tener mala suerte en el amor con todo lo que ha dicho. Yo no sé, querida amiga comunicante, si usted ha escuchado con atención la definición, la autodefinición de este amigo comunicante de Martín. No sé si estaba prestando atención a todo lo que él ha dicho. De hecho, me cuesta imaginar que una persona pueda considerar atractivas las características con las que él se ha definido. Si le parece bien, querida amiga comunicante, vamos a escuchar un breve resumen de todo lo que Martín ha dicho acerca de sí mismo, ¿le parece? Me parece bien, pero se lo escuché muy bien. Pues, escuchemos, como digo, un breve resumen de lo que Martín recién ha dicho acerca de sí mismo. Soy una persona que tira un poco a la vertiente egoísta. He sido siempre bastante egoísta en mis relaciones personales. Soy, por decirlo de alguna manera, soy una persona que solamente mira propios beneficios. Soy ansioso, muy ansioso. Veo problemas en todas partes. Tengo ruindad. Soy bastante ruina en el terreno económico y, sobre todo, soy poco dadivoso en el terreno amoroso. Todo me lo quiero quedar para mí. Soy antipático, soy dogmático, soy muy dogmático. Escupo, puedo llegar a escupir. En cuanto a mis aficiones personales, pues, me gusta pasar el tiempo acudiendo a peleas de perros. Ocho, no veo las diarias, me gusta. Soy sucio, bastante sucio. Tengo la casa muy sucia. Tampoco me gusta limpiarme a mí mismo. Y en el aspecto físico, repugnante. Que me ve ahí, soy feo. Grasoso, muy grasoso. Se me ve en el rostro que tengo como grasa. Y eso unido a que huelo muy mal, pues, no doy precisamente una imagen atractiva a mi entorno, ¿no? Virginia, ¿ha escuchado usted la autodefinición de nuestro amigo Martín? Sí, con mucha atención, sí, sí. ¿Y le sigue pareciendo una persona atractiva? Sí, 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 sí. ¿Y por qué, señora? Bueno, le digo, el cúmulo de circunstancias que le rodean, pues, a mí me hace que os parezca un hombre de tío. Sobre todo, en fin, hay cosas que resaltan sobre otras, claro. No todas están en el mismo nivel. Claro. Hay cosas que resaltan, resaltan, resaltan bien, bien, bien. ¿Como por ejemplo, Virginia? Lo de que no se lave, por ejemplo. ¿Le gusta? La cosa mía es el dolor, el dolor de un hombre. Donde se ponga el dolor de un hombre, que se quite todo. ¿Le gusta a usted el olor de él? Bueno, lo que yo, esa manía de que el hombre vaya limpito. Eso a mí ni me ha llamado antes, ni me ha llamado ahora. Entonces, si me pudieran dar, por favor, el teléfono al señor Martín y acabamos con esto cuanto antes. Tampoco tengo yo que dar explicaciones. ¿Usted cree que podrá ser una buena pareja con el señor Martín? Yo creo que difícilmente se puede hacer una pareja mala con un hombre de seis características. Muy mal deberían ir las cosas para que un hombre que tiene esas características que él ha comentado, pues ya digo, muy mal deberían ir las cosas para que funcione mal una relación. O sea, yo no sé, está vidente, no sé de dónde saca ella esas energías para creer que a este hombre le va a ir mal en el amor. Bueno, yo soy vidente, señora. Eso es lo que usted es, y perdone que no se lo diga, es una hija de puta. Bueno, vamos a dejar esta llamada. Muchas gracias, señora, por su llamado. Buenas noches. Me ha quedado un poco parecida la voz de esta oyente con la voz de usted, señora. Sí, ya lo he notado. Continuamos en directo. Radio Información, entretenimiento, consejos a la audiencia. Un mosaico de sensaciones a disposición del amigo radio oyente. Hoy, con la vidente Daniela Ramírez. ¿Quiere conocer su futuro? ¿Le angustia lo que está por venir? ¿Quiere estar prevenido para hacer frente a lo que le va a llegar? Aquí, en su estación radial, la vidente Daniela Ramírez dará respuesta a todas sus dudas. La radio ayuda. La radio acompaña. La radio está a su servicio. El mundo de la evidencia, hoy en las noches de vuestro amigo Ramiro Lozano. Porque la radio es servicio. Porque la radio es usted. Y es el momento de recibir el llamado de Agustín. Agustín, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta que formularle al avidente Daniela? Sí, señor. Adelante. Señora Daniela. Dígame, señor. Vamos a ver, ¿qué me espera a mí en lo que es el futuro respecto a la salud? A la salud. Vamos a ver, ¿qué horóscopo es usted? Acuario. Acuario. Sí, señora. Piense un número del 1 al 10. El 4. Pero no lo diga, ¿qué es de 0 para usted? No, 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 no. ¿No qué, caballero? Exacto. Yo no sé, si yo pienso algo, lo digo. Si yo pienso algo, lo digo. Yo no me lo quiero quedar dentro. Ya, señor. Porque no, porque no, porque no, porque no. Ya, pero para que funcione la evidencia, usted ha de pensar un número del 1 al 10, interiorizarlo y no decírmelo, de momento no decírmelo. No, pues yo no soy ese tipo de hombre. Yo no soy ese tipo de persona que si tiene algo en la cabeza no lo dice. Lo siento en el alma, de verdad, pero conmigo a ese juego, ahí no entro yo. Yo soy un hombre digno y desde que era pequeño me he maleducado en eso. Y no lo he hecho en toda mi vida, no lo voy a hacer ahora. O sea, por ahí no entramos, señora, por ahí no entramos. Bueno. Yo pienso un número, lo digo. O sea que... En todo caso. Lo lamento mucho, pero ya digo. Pues entonces no sé. No sé por qué me habría más plata con usted, señora, pero... No, caballero, yo simplemente... No soy ese tipo de persona. No lo he sido nunca ni lo voy a hacer ahora, a partir de ahora, por... Como usted me lo diga. Yo no sé, vidente Daniela, si ante esta dificultad podemos predecir el futuro de nuestro amigo radio oyente mediante otra técnica que no tenga nada que ver con el hecho de memorizar un número o interiorizar un número sin decirlo. Hay otras técnicas, Daniela. Vamos a hacer uso, querido amigo oyente, de otra técnica. Voy a respetarle a usted su forma de ser y si usted no quiere ocultar un número que ha pensado, pues lo respeto. ¿Y en qué consiste esta técnica nueva? Pues consiste en lo siguiente. Cierre usted los ojos, bien cerrados... Vale. ...e intente transmitirme a mí la energía de su interior. Transmítame la energía de su interior. No, 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 no. Vaya. No, 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 no. Tampoco. Tampoco quiere hacer eso. No, 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 señor, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues un poco porque yo no doy ahí mi energía a la primera persona que me lo diga. Pero si es para ayudarle, es para... La primera persona que me dice la energía no se la voy a dar. Ya. Pocas cosas que tengo yo en la vida que tengo la energía... Bueno, pues... Algo que es mío, para pocas cosas que tengo, pues... Ya. Ya. La energía, lo siento, señora, pero yo la energía no se la voy a emitir. Bueno. No. Pues no sé, entonces... Piense usted otra técnica porque ni soy el tipo de hombre que piensa algo y no lo dice, ni soy el tipo de hombre que va dando por ahí su energía como si... Bueno. En fin, como si le sobrase, como si me sobrase a mí la energía. Ya. Ya, ya, ya. No me sobra la energía, señora, no me sobra, no, no me sobra. Ya, ya, ya. O sea que piense otra cosa. ¿Hay alguna otra técnica, evidente, Daniela, que podamos utilizar para predecir el futuro de nuestro amigo comunicante? Sí, vamos a ver, es una técnica la menos invasiva de todas las que poseo. Querido amigo comunicante, escúcheme con atención. Dígame. Solamente le voy a pedir que me diga su horóscopo. Madre de Dios. ¿Qué ocurre? Madre de Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se podrá... Pregunto. Simplemente pregunto, ¿eh? Sí. ¿Se podrá ser más zorra de lo que es usted, señora? Pregunto. Pero... ¿Hay alguna posibilidad de ser más zorra de lo que es usted, señora? Pero, caballero, no entiendo lo que está pasando. ¿De qué se trata esto? ¿De sacarme información? Madre de Dios. Vamos a ver, caballero, simplemente... Que yo le diga cosas. Yo, yo no entiendo nada ya. ¿Por quién me ha tomado? Bueno, vamos a hacer un... Vamos a hacer una cosa, caballero, usted no diga nada. Vale. Y la vidente va a concentrarse. Vale. Y va a intentar adivinar cuál es el futuro respecto al mundo laboral. Muy bien. ¿Cuál es el futuro respecto al trabajo? ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, coño, claro. Concéntrese, querida amiga. Voy a concentrarme. Me estoy concentrando. La vidente está concentrándose. Intentando averiguar cuál es el futuro laboral de nuestro querido amigo comunicante. A ver, a ver, a ver. Sigue concentrándose. A ver, a ver, a ver. Sigue concentrándose. Ya está, ya lo tengo. Ya lo tiene. ¿Cuál va a ser el futuro laboral de nuestro amigo? Responda la pregunta. ¿Cuál va a ser mi futuro laboral? A ver, pues ahora soy yo la que no quiere decírselo. Ahora es a mí a quien no le da la gana comunicarle lo que tengo dentro. ¿Qué le parece? Tú sí. Tú sí, tú sí, señora. Tú sí. Sí, señor. Ya. Cuando uno pierde lo ha de reconocer. Claro. Sí, señor. Tú sí, señora. Tú sí. Me quito el sombrero. Lo reconozco como un caballero. Me ha dado usted a probar mi propio veneno. Me ha dado usted, señora, a probar mi propio veneno. Ha jugado bien sus cartas, señora. Y no me duele emprender reconocer que he perdido. He perdido. He perdido. Ya está. Tú sí. He perdido. Sí, señora. Ahí va mi aplauso. Sí, señora. Sabe usted perder con deportividad, caballero. Hombre, es que ha jugado muy bien. O sea, muy bien. Gracias, caballero. Gracias a usted. Buenas noches. Continuamos en directo. Radio Libre, información, entretenimiento. Ayuda al desvalido, comunicación directa y personal con nuestra audiencia. La Estación Radial Cadena Ser lidera las ondas, ofreciendo lo mejor del panorama nacional. Daniela Ramírez, vidente y amiga, podemos llamarte brujita buena de nuestras ondas. Claro. Gracias por haber venido. De nada. A esta cueva de música, palabras y emociones que es la radio. Y vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Siempre te esperaremos con los brazos abiertos, querida amiga. Muchas gracias. En tu estación. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Y a vosotros, queridos amigos de las ondas, enviaros un fuerte abrazo. Y deciros que la semana que viene aquí estaremos, ofreciendo luz a la actualidad y energía a vuestro espíritu. Transmitió la Estación Cadena Ser. Transmitió la Estación Cadena Ser. Oh, no, I didn't want to hurt you. I'm just a jazz guy. I was feeling insecure. Ya tienes disponible este y todos los programas de humor de la SER en podcastcadenaser.com y nuestra app. Y a continuación... Bueno, pues nada, relájate, tranquilo. No, si relajao estoy, ¿me ven nervioso o algo? Lo mejor de Nadie Sabe Nada con Berto Romero y Andreu Buenafuente. Podemos continuar. Vale. Cadena Ser. Cadena Ser.